La pileta del cantón La Posa en la ciudad de Usulután ha resurgido tras más de ocho meses de trabajo que se ha realizado por parte de lugareños con apoyo de personas de esa comunidad que actualmente residen en Estados Unidos. Con el retiro de lodo, el nacimiento ha quedado limpio, y cuando no hay personas peñándose en ella, las aguas toman un color cristalino. Los habitantes no descartan crear comités para el mantenimiento de la misma, así como solicitar ayuda a la alcaldía de Usulután para que mejore el lugar que es muy reconocido en esa localidad.